Cerca de las 17 en calle 25 de Mayo del barrio Los Lagos de la ciudad de La Banda, un vendedor de golosinas perdió la vida trágicamente frente a la cooperativa algodonera. La víctima, identificada como Ramón Tevez de 38 años del barrio Menéndez, se conducía en su bicicleta y fue embestido violentamente por una motocicleta, falleciendo casi de manera instantánea. En tanto, el motociclista identificado como Aldo Coria de 35 años del barrio 25 de Mayo fue trasladado al hospital regional en estado grave.